Pues aquí estamos otra vez en la segunda parte de lo que es la prueba del pedalito Q-Baby. Esta guitarrita es la que vamos a usar y ya estamos aquí en el pedal Q-Baby para que chequemos cada uno de sus efectos empezando por los IR con su nombre para ver cómo suena esta onda. Y ya estamos aquí en el pedal. 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 Ahora vamos a pasar a lo que son los efectos del Q-Baby para checar cómo suena cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!